¡Gracias! ¡Para la coche de tu madre, loco! ¡Para, loco, pará! ¡Estamos laburando, che! ¡Para el derecho, che! ¡Para! ¡Acción! Nosotros, a la gente que viene a firmar, le ofrecemos tres cosas. Primero, capacidad para hacer lo que quieran. ¿En qué se resume esta capacidad? Nosotros estamos preparándonos y preparados para actuar la mayoría en los papeles que ellos indiquen dentro de la aportación de cara que tenemos. O sea, hacer de pobres, hacer de extras. Y también tenemos algunos actores que ya están capacitados para hacer papeles de mucha más envergadura, que puedan salir del contexto de la pobreza o que puedan salir del contexto que requiera hacer solamente extras. O sea, esto se resume, hay actores que ya pueden hablar. Que pueden enfrentar una cámara, hablar, decir un texto y actuar de una forma más convencional a lo que es un actor de otro lugar que no sea la villa. Primero. Segundo. Nosotros le ofrecemos también la total garantía de que acá, aparte de actores, va a encontrar gente que está capacitada para hacer cátedro, luz, tirar cable, acarrear bultos, y brindar el confort que todo el grupo de producción o no necesite para moverse dentro de su trabajo. Y por último, que no es lo último sino tal vez lo más importante, le ofrecemos garantía de seguridad total. Una seguridad para los elementos de trabajo, o sea, no se va a perder un cable, no se va a romper un micrófono, no se va a dañar un lente. Garantía total de que el equipo se va a mover sin que nadie lo moleste, que pueda trabajar tranquilo, que nadie le va a pedir nada más que lo pactado, o sea, se estipula que le vamos a dar tal cantidad de dinero por tal requerimiento de trabajo. Eso va a ser todo, nadie le va a sacar más ni menos, y nadie lo va a molestar en su trabajo. El director dice, silencio se graba y silencio se graba. Quiero crear una fuente de trabajo, que toda la gente de la villa pueda trabajar de pobres de los que somos. No nos avergonzamos por ser pobres, queremos que nos dejen trabajar de pobres. Que los sindicatos de actores nos den lugar para poder trabajar como si fuéramos artistas que hemos estudiado en un conservatorio. Somos portadores de cara. Nosotros hemos trabajado en tumberos, sol negro, disputa. Y fíjense que cronológicamente miramos todas estas filmaciones y nosotros aparecemos como ladrones, hombres rudos, pero nunca en ningún momento aparecemos como héroes o abogados. Porque somos portadores de cara, servimos para cierto determinado personaje. Podemos hacer de malos, de guardaespaldas, de ladrones. Por un lado está bien, porque si ellos ven que nosotros somos así, páguennos por ello. Pero páguennos a nosotros, no a otras personas. No contraten otras personas para hacer lo que sabemos hacer nosotros y que estamos capacitados de hacer. Esta casa se llena de gente, mi mujer a veces me caga pedo porque está llena de chicos, llena de gente. No hay paz, no hay intimidad a veces. Pero es lo que siento, es lo que quiero, es lo que quiero hacer, me gusta esto. Hay gente que tiene en su casa un comedor infantil, le da a comer a la gente. Yo lo hice en un momento y me di cuenta que eso no sirve. Porque está bien que le demos comer a la gente, le llenemos la panza, pero también está bien que capacitemos al pueblo, porque si el pueblo no aprende, si el pueblo no se capacita, va a ser siempre sojuzgado por el que tiene más inteligencia. Si yo quiero comprarme una cerveza, me tomo una cerveza y si yo quiero comprarme un litro de leche, me lo tomo. Pero nadie que me venga me diga, acá tenés una caja y tenés que comer un paquete de arroz, un cornevé, un esto, un aquello. Si yo gano lo suficiente y gano mi guita, me compro el arroz y quiero. Y si no me como dos cornevés. Esa es la historia por la que tenemos que pelear más que nada. Y si la gente viene y te diga, matalo piojo, y si yo quiero arrascarme y no quiero matar a piojo, entonces quiero que me dejen ser como soy. Fue una mañana temprano, yo me había levantado para tomar mate, cuando escucho que estaban golpeando la puerta, abro y había dos personas, dos hombres, un gordito de bigote y un señor canoso. El muchacho este de bigote agarra y me dice, Julio, mirá, el señor viene a buscar una locación para hacer una película muy importante. Y así por lo bajo me dice, vos sabés que esta película es muy importante, hay plata, vamos a ganar bien, qué sé cuánto, vamos a mostrarle toda la villa. Entonces yo veo que el señor es norteamericano y le digo, my horse, my dog, woman, presento a mi mujer, le muestro la casa, my dog, le muestro el perro. Y después empezamos a caminar por los pasillos de acá de la villa, acá cerquita nomás. Y en cierto momento veo que el señor norteamericano agarra y le dice al traductor, el argentino, no, no, no TV. Claro. Y digo, no TV, qué, 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 qué. Agarro y le digo al argentino, le digo, ¿qué dice no TV? ¿Qué quiere? El argentino me dice que la verdad, el tipo está encantado con la villa, le gustan las casitas, todo, pero hay muchas antenas de televisión, y él quiere hacer una película de época, ¿me entendés? así que no le sirve entonces yo agarro y le digo hey mister, no problem mi solución, no TV entonces agarra el argentino y me dice, ¿qué vas a hacer? ¿vas a sacar las antenas de televisión? digo, no, vos decíle que tengo la solución, que yo sé lo que hacer y agarra y me dice el tipo bueno, decímelo porque yo se lo tengo que traducir y yo no se lo quería decir de una agarré, accedí y le dije, mirá lo que pasa es que yo tengo 10 personas y si hay plata como vos decís, alquilamos un campito vacío y en una hora te hago 20 casillas te pongo los villeros adentro de la casa y encima te hago un pete y agarra y me dice el tipo bueno, está bien hablan en inglés se van, los acompaño hasta la avenida suben a los coches y agarra el tipo argentino antes de irse, agarra y me dice Julio, yo ya le dije todo no te hagas problema en dos o tres días tenés la contestación pasaron dos días tres, una semana, dos semanas prendo la televisión para ver el noticiero y me lo encuentro en una conferencia de prensa al señor bajito norteamericano y a este muchacho y ahí me di cuenta ahí me entero que el que estuvo acá en mi casa era Alan Parker en persona buscando la locación para hacer la película Evita pero la rabia más grande que me dio fue cuando me entero lo que había cobrado este hijo una gran puta le cobró 50 mil dólares por la idea que yo le di alquiló los campos del matadero armó la villa y se llevó cualquier cantidad de guita y nos dejó afuera cuando la idea era mía y podíamos haber ganado unos cuantos mangos a bailando ya Capito a bailando Rosario fíj llor Full y mandadale ¡Vijo, victor Ahí hay una coptura ahí, una vez. Ahí, otra vez. Aquí. Aquí. ¿Tiene esto? Aquí. 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 Aquí, acá. ¡Suscríbete! 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 Me gustaría poder hacer... ...montar... ...un centro cultural donde pueda... ...hacer la cultura que... creemos que podemos hacer entre todos, una cultura entre todos los villeros, con los códigos que tenemos nosotros, con la dicción, con el léxico que tenemos nosotros, y puede mostrar que también podemos hacerlo, un centro cultural donde podamos tener un lugar de pertenencia, un centro cultural que a mucha gente se ve que no le interesa, porque he militado 15 años en política con ese propósito, con el propósito de armar un centro cultural, y no lo he conseguido, a nadie le interesa esa propuesta, le interesa que yo lleve gente a votar, le interesa que yo lleve todos los negros que tengo para ir a tocar el bombo. Pero bueno, por lo menos estos 15 años que me diste en el peronismo creo que me sirven hoy para lo que hago, que es llevar gente a los castings, a los programas de televisión, a las películas. Hemos conseguido abrir una fuente de trabajo para actores villeros, y me he convertido en un representante de actores villeros. En esta posición como me encuentro ahora, nosotros hicimos subir a 200 personas, hace muy poquito tiempo porque estábamos haciendo un casting, un casting para una película que se va a llamar Haciendo Agua. Necesitaban 150 personas de piqueteros, eso me dio una satisfacción terrible. Acá sobre esta pared pusimos una tela blanca, la gente se paraba en esta posición, en esta posición, hablaba de ese a su nombre, a la cámara, y después eso se lo dejamos al director de la película Haciendo Agua. De las 200 personas, seleccionó 130 personas, y sería trabajo. No hubiese pensado jamás de que yo pudiera hacer un casting y tener las imágenes grabadas en computadora, en un CD. Jamás hubiese pensado eso. Pero eso se debe a la conciencia no de turista revolucionaria que tiene la gente que viene acá a esta casa. Por ejemplo, Sebastián Antico vino un día y dijo hoy es tu cumpleaños, te voy a regalar una cosa que yo sé que te hace falta. Le dije, ¿qué? Y me regaló una computadora. Yo jamás lo hubiese podido tener si no era por él. Y esta computadora me da la posibilidad de seguir trabajando. Bueno, este es el lugar donde yo uso como oficina. Acá tengo guardadas las cosas. Mirá, te voy a mostrar unas fotos. Este trabajo fue muy importante y aún así todo, yo lo que quiero es extenderlo, sacar más fotos para poder hacer un banco de datos más importante, con edad, con el nombre de la persona. Recién estoy aprendiendo a manejar esto, todavía no lo sé manejar muy bien. Yo busco a la gente, le hago el casting, le saco la foto, se la presento al director, los acompaño en el día de filmación para que estén, de alguna manera, tengan confianza, que no estén solos. Peleo el cachet de cada una de las personas y le saco un porcentaje. No sé, si cobran 25 pesos, le saco 5 pesos. Otro de mis trabajos como representante o manager de la gente es tratar de facilitar el trabajo de ambos equipos, ya lo había dicho más o menos. ¿Cómo se facilita? Por ejemplo, el director me dice, Julio, quiero que los piqueteros se agrupen de tal forma y que se muevan de tal manera. Y yo le digo, bueno, ¿querés un rengo? Vos, Carlito, vení. Le muestro cómo hacer de rengo, al otro lo pongo como banco, o sea, esa fue una de las cosas que hago normalmente dentro de una filmación. Muchas veces me contratan a mí para que ningún actor se vaya antes de tiempo, que ningún actor se movilice para ningún lado si no es necesario. Entonces yo se lo explico con los mismos códigos que ellos tienen. Che, vos no te podés decir porque me dijiste que te ibas a ir a tal hora y a tal hora de tener que mirar. Oh, este, mirá. Este es el travesti del barrio. Este tipo tiene una página especial en este grupo de teatro. Resulta que a este tipo nosotros lo convocamos para un trabajo para la película El Nexo. Este travesti tuvo el tupé de decirme, de decirme no, de hacerme. En el medio de una escena se levantó y se fue a la mierda. Y antes de irse, me dijo, me voy a la cancha de huracán a hacer un pete, me gano 50 mangos y acá en esta película de mierda no gano un carajo. Esta es una empresa titánica donde hace falta más gente para apuntalarlo. Yo estoy solo, me encuentro a veces solo. Yo, mi mujer y mis hijos, chicos, me encuentro solo contra toda esta tremenda cosa que es querer poner un centro cultural que produzca o una especie de productora que produzca cultura y trabajo al mismo tiempo. Porque si le doy cultura a la gente y me doy trabajo, se van a cagar de hambre hasta el punto que van a ser cadáveres cultos. Y yo no quiero fabricar cadáveres cultos. No quiero llenarle la cabeza. Quiero llenarle la cabeza y el estómago. ¡Dale, doctor, que te queda bien el maquillante! Dale, Doctor, que te queda bien el maquillante. Mirá un poquito más información de mí. Recuerda que es para el portero de la policía, ¿eh? ¿Darán? ¿La de todo? ¡No! ¡Muy bien! ¡Ahí! ¡Así! Miren ustedes cómo me cambió la vida a mí. Yo era un obrero común y corriente, un trabajador, un tipo que duele la vida, y hoy estoy hablando de walk in progress, de lente angular, desangular, de un filtro. Los chicos hoy acá ven la cámara y no se asustan, no vienen... En un tiempo la gente de la villa pensaba que los venían a tomar imágenes, pero no porque tenían algún valor, sino que los mostraban como si fueran bonitos por la televisión. Nosotros hemos cuidado ese detalle, de que no ser manipulados de una forma que queremos mal parados. Queremos mostrarles que somos gente, personas como los demás. Pero nos ganamos el derecho. ¿Cómo nos ganamos el derecho? Hemos trabajado para llegar a esto. Y eso es el mensaje que queremos darle a todos los chicos de otra villa. Trabajen. Hay gente esperándonos. Aplausos. Estoy rodeada por todo el grupo de teatro de la Villa 21 de Barracas. Felicitaciones. Gracias. No tenemos palabras. No sé, estamos recontra emocionados todos por estar en este programa, porque nos dejaron, nos salieron la posibilidad de que nos conozcan mucho más gente de la que nos conoce. No somos mejores que nadie, ni diferentes. Somos iguales. Sabemos dónde estamos. Y creemos que esto puede ser el puntapié inicial para que otra gente que vive como nosotros, y en el lugar de nosotros, crea en sí mismo. Hay gente como ustedes que nos están esperando. Cuando vi que había un grupo de gente que estaba haciendo películas, haciendo teatro, trabajando vocacionalmente en la rama artística adentro de la Villa 21 de Barracas, y estaban laburando y luchando contra todo lo que les toca vivir diariamente, y aún así siguiendo adelante, que todo esto estaba como comandado por un gran padre que se llama Julio Arrieta. La verdad, me dio muchas ganas de hacer una nota con ellos, de charlar. ¿Qué es esto del grupo vocacional de la Villa 21, Julio? Bueno, mira, nosotros desde 1987, más o menos, que armamos un grupo de teatro con gente totalmente en la Villa. Queríamos que sea totalmente autóctono. Y queremos mostrar una parte de cultura de la que tal vez no esté escrita totalmente. Nosotros no somos importantes, tal vez sí interesantes. Estamos peleando por un espacio, un lugar. El lugar que peleamos sistemáticamente es que no contraten a rubios para hacer de negro. Nosotros queremos hacer de negro. Somos negros, no nos avergonzamos, queremos hacer negros dignos, pobres dignos. Fuimos pobres toda la vida, así que es un papel que nos debemos hacer totalmente. Podemos hacer Jesper, ¿por qué no? No sé qué decir, qué decir. No sé qué decir. No, no sé qué decir. No, no sé qué decir. Este... Bueno, gracias. No sé qué decir. La verdad que no me salen palabras para decir. Esto que me sucede es grandioso porque, qué sé yo, yo solamente sé de dónde vengo y el esfuerzo que hice para llegar acá es muy importante, es muchísimo para mí. Más que nada es muchísimo que me hayan invitado estas personas a que me vea otra gente y que en una de esas, en otra villa, alguien diga, bueno, vamos a hacer lo mismo y que manejemos un poco más la cultura. Que no es patrimonio de nadie, es un derecho de todos. Y como es un derecho de todos, todos tenemos la obligación de cultivarnos para que en la villa no nos vayan a comprar un voto por la caja de comida. Que pensemos un poco mejor. Pero todo eso se lo debemos a ustedes, que son los que nos sacan del otro sismo, que nos ponen en la vidriera y que nos dejan decir lo que decimos. Entrega por Aftra, Jorge Capodistria, hijo. Recibe en nombre de Adrián, Julio Arrieta. Yo soy director de un grupo de teatro de la Villa 21 Barracas y gracias a la producción que hacemos en esta villa de actores fui elegido para estar en Tumberos y eso me trajo hoy acá a estar con ustedes. Pido disculpas por interrumpir así o enrumpir así en sus vidas y esto que me ha dado el señor Adrián Caetano me llama a la reflexión y hoy pienso, si nosotros los villeros hemos crecido en el plano de la cultura o la cultura cayó tan bajo que llegó a la villa. Gracias, señores. Pero ahora viste que está de moda Tumberos, Ocupa, está de moda la marginalidad, las historias así. Sí, vos sentís que la conocés mejor que cualquier otro actor que... Sí. 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 la asociación está lleno de actores excelentes, porque trabajan con no actores si siempre hacen de ellos mismos vos no les podés pedir que hagan de otra cosa no sé, que se vayan a estudiar actuación hoy cualquiera se hace actor vos Caetano que sos un reconocido director que trabaja con no actores ya en tu primera película el uso de Pisa Birra y Faso empezaste a trabajar con ellos perdoná, te repito que acá hay muchos actores los elegí a ellos porque no encontraba entre los actores que hay los personajes que yo necesitaba nos costaba encontrar actores que tuvieran esa adicción tan tan natural y tan tan casejera vos entendés lo que digo yo trabajo acá en el cine de Cali y falta trabajo y encima vos trabajás con no profesionales yo creo que el momento que el tipo está frente a la cámara y empieza a trabajar eso lo convierte en un actor lo que pasa es que hay hay códigos también es como hacer una cirugía y no haber estudiado no se muere nadie actuando bueno pero este fenómeno es como una moda mirá lo que encontré mirá este animalito que lindo y después que pasa el chico ese se la cree y no lo llama a nadie ya viene el derrumbe para él no es así sí no es así ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Me entendés? ¡Estraterrestre! ¿Qué va a venir? Yo escribí un cuento que se llamó Lo titulé Los Simulcos, que hablaba de extraterrestres en la vida. Teóricamente es la visión que tiene un villero de los extraterrestres que por ahí no es la justa o la lógica, pero es la visión de él y eso es lo que queremos contar. Queremos contar la visión de un villero que cree en extraterrestres. Si existen o no existen no lo estamos poniendo en juego acá. Lo que sí estamos poniendo en juego es la visión que tiene el tipo de extraterrestres. Por lo general en las películas, los que opinan sobre extraterrestres son gente preparada socio culturalmente de un nivel superior a un villero. ¿Qué pasa con esta gente que no tiene esa preparación socio cultural? ¿Piensa en extraterrestres? ¿Cree en ellos? ¿Se supone que harían algo si vinieran? De eso se trata la película. Principalmente la posición que adoptaría un villero y secundariamente mostrar cómo viven, qué comen. ¿Acaso los villeros no tenemos derecho a tener marcianos? ¡Extra-terrestres! 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 Hay una situación de banda de prostitutas, de mujeres golpeadas, de pobreza, de miserias humanas, pero nunca se mostró el villero desde el punto de la ficción. ¡Bajeros! ¡Bajeros! Si yo soy un meteorito, no viene en forma perpendicular, viene en forma directa. No es un meteorito, son ellos. Pero dame el pie para poder decir, para que yo diga de forma perpendicular. Yo voy para allá y después tiro todo el avión y me pongo de este lado. A tu izquierda, no, a tu derecha. Si, a tu derecha. Y cuando voy para la ventana, yo de aquel lado y voy de este lado. ¿Bravo sonido? ¡Silencio! ¡La toma! ¡Cámara! ¡Acción! Bueno, silencio, vamos a filmar. ¡Silencio! ¡Va a ir, toma! ¡Silencio! ¡Silencio, le agarraje! ¡Silencio, por favor! Hay mucho ruido afuera. Sí, a los chicos no pueden pedir silencio. ¡Silencio afuera, que vamos a hacer toma! ¡Va a ir a mí, que para con mi puerta! ¡Ahí se va con el ruido! ¡A mí me rieron! ¡A mí me rieron! ¡A mí me rieron! ¡A mí me rieron! ¡No me rieron! ¡A mí me rieron! ¡A mí me rieron! ¡Silencio! Elencio, estamos filmando. Elencio, estamos filmando. Yo soy Mario, me dedico a hacer seguridad a las productoras de cine. Me inicié en esto hace como 15 años. Acá mi amigo El Cuchu, que trabaja conmigo hace ya bastante. Yo trato de no usar la violencia, trato de usar más bien la psicología, hablar. Pero bueno, ya cuando la cosa no se entiende con palabras, hay que usar la violencia y se usa. ¡Acción! 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 ¡Corre! ¡Corre! Ahí, en cada borde, que le atale cuatro palos que tengan una altura más o menos así que salgan para arriba. Ahora, por favor, ¿podés hacer eso? Sí, sí. Dale. No, no, no. Vos, aquel que va a armar la nave, soy yo. Por más que se lo mostré. Si yo te digo que sí, yo soy el que va a armar la nave, papá. No, no. No, no. Sí, más vale. El que va a armar la nave, soy yo. El que la tiene acá en el cerebro, soy yo. Salga bien o salga mal, la nave va a salir de acá. Ponernos en esta forma así, el otro tanque así, acá arriba el tanque, el calefón ese, y después las latitas así. O si no, poner varios, así lo hemos pensado. No, nosotros lo hemos pensado, tipo... Tipo que tenga como más propulsores, más así. Así. Ajá. Así. Ajá, ajá. También, sí, 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 buenísimo. Y por ahí las latas, claro, las latas acá. Las latas acá. Las latas acá. Y por ahí meterle al estacho algún agujero, tipo una hélice. Sí, 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 buenísimo, buenísimo. Está, este es el coche, correcto, el Citroën, si viene. Sí. Si viene el Citroën. Ah, ahora entiendo. Eh... Ahí está la nave. Saga. Tenemos el coche, entonces le metemos un volante de bicicleta. Manubio de bicicleta. Para maniobrar, para hacer... Al lado de él, ponemos la luz transpiradora. Cuando está atacando con la luz transpiradora, tira tiro. Tenemos la luz transpiradora ahí. Está bien. Ponerla con el piso. El tipo, desde acá de tierra, ella dice, a las 12 está por atacar un avión. No, pero... Nada acá. Agarro tipo tron, vuela. O sea, manubria y al mismo tiempo el par. No, no. El coche... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no... Acá se grabó la escena de La Burga, la despedida de la nave, también se grabó la llegada de la nave. Se grabó también la noche de las antorchas. La nave en realidad no se movía, no tenía ruedas y conseguimos como una zorra de estas para el tren. Y justo por acá pasan las vías del tren y por acá hay unas que terminan enterradas y la apoyamos ahí. Pudimos mover la nave gracias a la zorra y apoyamos a la nave ahí y le hicimos despegar todo desde ahí al fondo gracias a la zorra y pudo despegar la nave. Y la nave en la película la van a ver despegar, van a ver carretear y despegar. Es un grupo de gente que está atrás de la nave con una soga tirando que ni se le ve, apenas se le ve la patita, pobrecito. ¿A dónde está escrito que no puede haber extraterrestres en la villa? Por lo general los extraterrestres, cuando uno mira una película de extraterrestres que está hecha por los norteamericanos, los extraterrestres bajan en un barrio de plata, donde hay gente de plata. Hasta los marcianos tienen plata. A mí siempre me pareció que los extraterrestres no bajaban en la villa porque por ahí tenían miedo que los roben. Y hoy con esta película se van a dar cuenta que no, no es así. Que lo que queremos es de repente amigarnos, que necesitamos amigos extraterrestres. Villeros dentro de la ciencia ficción, jamás. Eso nunca ocurrió. El Nexo no pasaba por un testimonio de la realidad, ni un testimonio de cómo se vive, ni de regodearse con las cuestiones más sociales. Esa es la palabra, esa es la palabra justa. Regodearse. Acá nadie se regodea. Y si en algún momento alguien se regodea, nos regodeamos todos los del grupo de poder haber hecho un laburo, de poder haber participado de igual a igual, cosa que es lo que queremos. No queremos que nos toquen la cabeza como los perros, basta, carajo de esa mierda. Queremos que vengan a la villa y nos den laburo de igual a igual. Y voy a seguir siendo el Nexo no sé hasta qué tiempo. Capaz que hasta siempre de lo siempre por siempre. Pero el Nexo no de la película de ficción. El Nexo entre la gente de la villa, de mi barrio, mis vecinos, y la gente que venga a filmar va a ser el puente, tratar de ser un puente de acercamiento entre los dos bandos. Porque yo sé que nos necesitamos. Nos necesitamos mutuamente. Tanto los que viven fuera de la villa como los que estamos dentro de la villa. Nosotros necesitamos que nos traigan la tecnología que tienen la gente fuera de la villa, que nos traigan el trabajo y que crean en nuestras posibilidades. Y yo creo que siempre nos precisaron, precisaron que haya gente con este tipo de características, que no es ofensivo. Lo que tenemos que aprender es que no es ofensivo ser villero. Es un acontecimiento, un hecho. ¡Murga! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Julio... ¿Me copias? ¿Me copias, Ramón? Tarde o temprano, entrarán a la villa. ¿Se acuerdan? Buenos días Les pido disculpas por presentarme de esta manera Y con este atuendo Pero vengo de una batalla Nosotros Los argentinos Los más pobres Los integrantes de las villas de emergencia Hemos descubierto Cómo vencer a los extraterrestres Para echarlos del planeta El antídoto es, señores El agua podrida y el barro de las villas Sí Se derrite Se vaporiza Se elimina Yo hace mucho que quiero hacer un festival de cine acá en la villa Y pasar los trabajos que hemos hecho con la gente acá La gente muchas veces no se pudo ver por distintas circunstancias El lugar más indicado para hacerlo sería la canchita de fuego Y pasar la imagen sobre la pared de la mutual El proyector lo pondríamos arriba al Falcon El Falcon se la revanca en ese sentido Ya fue Cámara Car, Plataforma Política Dale, dale, dale Más para acá Bueno, bueno, bueno Despacio, un poquito Esto es más adelante Más adelante Que encuadre la pantalla, chicos Vamos Ahí, amáquelo Ahora Vamos Ahí Para que venga gente Tenemos que anunciar Que vamos a proyectar Misión Imposible Y antes ponemos los cortos Y las películas nuestras Si no No los ve nadie Buenas noches Bienvenidos al primer festival de Cine Villa Argentina Hoy vamos a ver por primera vez en forma consecutiva Trabajo realizado por este grupo Y por la gente del barrio Porque este grupo está abierto desde el barrio y para el barrio Hemos participado en más de 30 películas Hemos participado también en 40 cortometrajes En más de 30 publicidades Y eso significó efectivamente trabajo Trabajo para más de 600 personas Más de 600 personas Es lo que nosotros apuntamos Apuntamos a poder Ocupar una franja de trabajo Con nuestra gente En filmaciones donde hacen falta gente pobre Van a ver Un raconto No todo el trabajo Pero un raconto De lo que hicimos hasta ahora Y hay un montón de actores Que están acá dentro del público Entre ustedes Ustedes lo van a poder ver Gente que viene todos los días En el AMC En la Parada del Colectivo Están hoy acá con ustedes Bueno Espero que lo disfruten Dejo de hablar Y al final nos encontramos para comentar Gracias Julio Pagarrate la plata que yo guardé ayer acá ¿Plata? Y los 10 pesos que estaban acá Ah, eh Sí, pará No te dije nada, pará ¿Qué, la agarraste vos? Sí, sí ¿Para qué? Mirá, mirá ¿Qué? ¿Qué es eso? Mirá, mirá 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 ¿Qué es eso? Para la obra Los extraterrestres, mirá Ay, Dios ¿Esto compraste con los 10 pesos? ¿Con los únicos 10 pesos Que yo tenía guardados hoy Para los chicos? ¿Qué le voy a dar de comer A los chicos ahora? ¿Tera le voy a dar? ¡Feliz! 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 Ahora para el pediente sea, mi amor Una bicicleta Es que cerca de mi casa vive una piba Que por 5,2 se chupa la pinta Yo la conozco desde muy pendeja ¿Qué hacemos? Hola, ¿qué hacemos? ¿Puedo pintar, no? Sí, está bien ¿Dibujar bien? Sí, dibujo ¿Qué pasa? ¡Feliz! 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 Solo le pido a tu que te Agarré el fierro Pas, pas, pam Le metí tres cuerdas ¡No sabes en la calle de la familia ¿Cómo a todo? ¿No sabes? ¡Tambá, también a la vida! ¿No sabes? Me quedo en un caballo solo ¡Vamos, mene! ¡Vamos, mene! En el escenario de vida le hicimos con un fuerte aplauso a Ismael. Tribuna, presento al hombre. Es el protagonista en el escenario de la vida de hoy, el señor Ismael. Él no cree que le haga daño a la mujer teniendo tres mujeres, compartiendo. El hombre le gustan las mujeres, mi vida. Tenés tu propio heredero, el sueño de cada hombre. Algunos te aplauden, las mujeres algunas no, otras así. Te presento al público supremo. Decirle al público. Me arraparon con esto. Uy, qué bueno. Por un laburo, para hoy. Dijeron que es nuevo, soy nuevo. Bueno, está bueno. ¿Con esto te arraparon? Uy, está re bueno, mirá. El pajarito se levanta tempranito, amor. Así unidito va volando el pajarito, el ruiseñor. Y un pelo, 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 un pelo. Un pelo, 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 un pelo. Bueno, acabamos de ver el primer festival de Cinevilla Argentina. esto demuestra de que somos buenos actores en verdad somos buenos actores lo que pasa que todavía no nos descubrieron y este trabajo justamente para eso para que no descubra la propuesta es de que algún día venga a tener esa parodia a cantar de nuevo como vino una vez y que se lleve alguien de la villa 21 barraca porque que hay buenos cantantes también que se lo por este otro la villa 21 barraca nosotros de acá de la villa siempre portamos hacia afuera a otro barrio todo tipo de cosas drogadictos futbolistas futbolistas drogadictos prostitutas ladrones porque no enseñar que algún día podamos exportar un alfredo halcón o una norma aleandro yo sé que cuando abro la puerta de mi casa en la villa 21 barraca y miro hacia arriba veo el cielo y las estrellas y me doy cuenta de que este mismo cielo y estas mismas estrellas están en londres en berlín rusia norteamérica en la misma patagonia y acá así que quiere decir que compartimos con toda esta gente alemania la de inglaterra y la de cualquier país el mismo cielo las mismas estrellas y el mismo aire y Y el que no hace palma es un hijo de puta Palma, 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 palma Un, dos, tres Caminando del helado mucho todos los días No tengo nada en la vida Seguro un paso me voy a fumar Nena, voy a boxear Nena, voy a boxear Viento bronca en el barrio Yo me voy a plantar Nena, voy a boxear Viento bronca en el barrio Yo me voy a plantar Estás echando otra mezcla de Repiola El macabrito La palma al ronero que le cabe la coda La palma a la viva que le cabe la coda Y si te cabe, repiola Y si te cabe, repiola Palma, palma, palma Y si te cabe Dale, chorro de mierda, dale Campo total Arriba Sé que me está pasando Porque estoy tirado Y esto nunca me pasó Yo ya no ando rastreado Ahora ando ganando De rastreo ando ladro Pal, pal, pal Quiero que los tumberos vengan a bailar Quiero que las pibitas vengan a gozar No es la corra de chorro Ni la corra de tumba Porque te pasa un fierro Y no sabes tirar Porque hay mucha gente De que anda activando De tus que andan ganando De verdad Te pintan de fierro Y arriba la mano Vamos las pibitas Vamos a bailar La palma, pal La palma, pal, pal La palma, 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 pal